Hola, ¿cómo andan? Espero que bien. Acá estamos en un nuevo video, capítulo, episodio que vamos a quitar la tele, así que bueno. Ehh, seguimos con el nivel... A ver... Bien, date prisa por favor, nueve minutos objetivos, seis de tele y cinco tartas. Le estoy viendo arriba ahí. Así que bueno, a miércoles. Vamos a hacer unos campiamitos de cerdo y después... ¿Qué es eso? Ok... Oh... Ehh, esto está... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Oh... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Me parece miedo, es tan cómodo Mira, te puedo tirar Ay, te he metido Ay, vamos a tirar de esto El tema es que te vamos a hacer Y dejo que te cae No, 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 no No, no, no No, 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 no No me he fijado mucho, pero... ¿Qué es verdad? ¿Qué es verdad? Esta tía, esta Ahí está Ítima me lo he hecho No sé, yo compraría una No sé, una 4 O menos Ahí está Ahí está Ahí está Y compramos Esta Y dos Yo creo que dos está bien Porque necesitamos un poquito de juego Ahí está Igual quiero terminar todas las chuletitas así Ahí está Igual no sé qué hacer Si que pongan por lo menos 10 huevos No sé No sé No sé No sé No sé Y este No sé 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 Tengo que quedarme con algo No sé No sé Yo creo que esto sería el último Y ya después Ah, ¿puedo ir haciendo esto? Creo que lo tuve Esto Ahí está Eh Oh, de acuerdo Oh, de acuerdo No, de acuerdo Sí, sí, déjame Espera, supongo 7, 3 A ver Vamos a ver Esto Y esto Ay, hijo de que era carbón Ah, pero lo debo ir A ver Ahí está ¡Vamos! ¿Qué es lo que pasa? Muy bien. Oh, estás hecho en el nas de la granja. En 8 minutos 41 segundos lo logramos. Una olla de cocinera y carne de cerdo de supermercado. Y lo va. Ah, y avances imparables. Qué bueno. Y a ver, segundo, ¿qué nos tocará? A miércoles. De depresión, por favor. En 10 minutos, 20 segundos, objetivos. 3 de lana, 4 mantequillas y 6 filetes. Es un gallinio. ¿Qué? No, yo acabo de tener una. Por favor, sí. Quiero ver un... Ahora ponemos un cerdo. No, no, no. Vamos a cerrar. ¿Quién te pergues? 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 ¡Quién te pergues? Voy a vender esto, 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 y esto. Ah, es por lo que vendí todo en la leche. Creo que las vacas solo comen más. Como que dicen ahí, me mira como. Dos más, y ya está. Che, que la camiseta debe no que le venga nunca nadie de frente porque no se quedarían. Sí, listo, no importa, no importa, que vamos a la leche. Uy, te la voy a mejorar. A ver. Qué divertido. Sí. Oh, estás hecho un as de naranja. 8.53 segundos fileos de supermercado y qué supermercado nos dieron. Así que bueno. Debe ser la primera vez que hacemos dos niveles seguidos y los dos llegamos a tiempo. O realmente estamos aprendiendo o no sé. Igual quería ver... O sea, espera algo. Este. Acá. Este. A ver. Pero, o sea, estos son logros. Esto, artículo de colección. A ver. Espera ahí, esto. Pero, ¿qué nos darían? Lo cambiamos. A ver. Ah, el nivel comenzará con el pozo mejorado. Oh, qué pide. Igual de esta no nos alcanzará. A ver. Ah, es que no sé. Es que... Oh, pocha. A ver. No me funciona. Ah, este no. Este... Ah, este es lo que tenemos. Sí, así es. Y este... Ah, este lo vamos a ver. Eh... ¿Qué hacemos? ¿Logramos cambiarnos? Selecciono los artículos que deseas intercambiar, pero... Poner que ponga esto. Ah! Esperá, esperá. Eh, fuiste muy rápido. Pucha. Eh, tiene que ser... Cosa que yo ya tenga. Qué pelotuda. O sea, este, por ejemplo, tenemos tres. Ahí. Basta. Ah, es aleatoria. Oh, un honguito. A ver. Otra vez. A ver, a ver, a ver. ¿Qué toca, qué toca, qué toca? Sí, no. Sí, un café. Creo que tengo que ver más. A ver. Eh... 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 Ok. Lo que vamos a hacer es que... Uy, sí, ya tenía una taza de café. O sea, que tendría que... O sea, tocarme... Todo junto, todo completo. Para que nos dé... O sea, que sí o sí voy a tener que volver a hacer niveles que no dice tiempo. Oh... Solo un montón. Así que bueno. Espero que les haya gustado. No sé si hacerlos en cámara o no. Que a poco no lo veo en cámara porque... No, obviamente no voy a hacer... No voy a hacer... Trampa por dos motivos. Una porque es un juego original de Steam. Y... No sé si puede... No sé si es tan fácil. Y... Segundo... Eh... Porque no... O sea, nada. Eh... Mejor... O sea, si tiene tiempo, ¿por qué alguien lo pudo hacer? Aunque sea una máquina. Eh... Pero debe ser un tiempo real. Y aparte... Hemos hecho... O sea... Niveles... A ver... O sea... Por ejemplo... De la... De la primera granja que es esta... No hicimos ninguno. O sea, uno solo de plata. Y te tengo que volver a hacer todo. Del 2, solamente el 3 y el 5. De este también todo. Este nunca hicimos... Nunca lo llegamos a hacer en tiempo. Ni de plata. Y este... Algunos tenemos. Otros no. Eche... Ah, porque lo estamos haciendo también. Y nos faltan 3 islas... 4 islas nomás. O sea, 3 islas... 4 islas... Y se acaba el fanfrenzy 4. O sea... Ya vamos por la... O sea... Tomamos por la mitad prácticamente el fanfrenzy. Y... Y estos niveles deben ser mucho más complicados. Así que bueno. Eh... Ya veo como... No sé todavía qué hacer. Lo voy a pensar. Así que bueno. Espero que les haya gustado el video. Y nos vemos en el próximo... ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.